La venida de la Maxi a nuestro país fue gestionada ante la OEA por las autoridades hondureñas como una misión que acompañaría a las instituciones del país en la lucha contra el combate a la corrupción y el crimen organizado y luego también a la impunidad. Y en ese plan de apoyo, la Maxi ha comenzado a hacer su trabajo sabiendo sus miembros que vienen a Honduras, un país donde la corrupción y la impunidad echaron raíces profundas, que desenraizarlas costará, le resultará una tarea titánica porque hay que luchar no sólo contra los corruptos sino contra la mentalidad de los mismos funcionarios de las instituciones que actúan mecánicamente con una predisposición de leguleyos, de aplicar las normas en beneficio del imputado amparándose en algunos tecnicismos jurídicos que propician el escapismo del delincuente. Conociendo de primera mano a los miembros de la Maxi, sabemos que no son personas que se van a rendir con facilidad a los primeros sombrerazos. Y si ahora manifiestan extrañezas por el comportamiento del sistema judicial, por privilegiar con la libertad al imputado mediante la aplicación de la norma penal en su mínima expresión, que es la de conceder la conmutabilidad de la pena a cambio de dinero, esta es apenas su primera experiencia, pero que le llevará a profundizar más para conocer de qué está hecha esta maraña judicial que atracha. Ahora bien, aunque sabemos que la Maxi no fracasará y no desmayará, hasta hacerles entender a nuestros funcionarios judiciales que con la actitud, con la actitud de privilegiar la impunidad sólo se desprestigian como funcionarios y hacen difícil que Honduras salga del fango de la injusticia, es una verdadera pena que los responsables de las instituciones hondureñas no entiendan su papel en este momento histórico. En el caso de la persona que ha sido beneficiada por la decisión de los funcionarios, tanto el juez como el fiscal que llevó la parte acusatoria, no pueden escudarse en el tecnicismo legal para echarle la culpa a la norma penal diciendo que es la ley la que beneficia al imputado y que ellos sólo cumplen la ley. Vea usted. En cualquier sistema judicial donde verdaderamente se aplican las leyes, no se escucharía una explicación semejante de los funcionarios judiciales privilegiando a un imputado en base al tecnicismo de una ley. Porque aunque hubiera una laguna atenuante en favor del delincuente, cuando el juez sabe que su deber no es aplicar la ley de manera mecánica, sino castigar al delincuente, entonces el juez asume la responsabilidad frente a la sociedad e impone la carga legal con la cual establecer un precedente castigando a la persona que cometió la falta. El principio universal de que nadie puede alegar ignorancia de la ley para justificar una violación y cometer una falta. También se aplica al juez, que en ningún caso puede decir que por haber una laguna, un vacío o una contradicción en la ley, le justifica para aplicar el castigo más benevolente al delincuente. Cuando un juez actúa bajo este punto de vista se convierte en abanderado de la impunidad. Y es por esta razón que Honduras de caso en caso vino acumulando una acción impune tras otra hasta llegar a ser un paraíso de la impunidad. No podremos salir de ese fango prevaleciendo esta mentalidad apañadora y encubridora en nuestros funcionarios judiciales, porque si persiste esta mala actitud, ni así esté un siglo en Honduras la maxi queriendo potenciar a las instituciones, podremos ganarle la partida a la corrupción y a la impunidad. Porque si el aparato del sistema judicial sigue adoptando estas posturas leguleyas, entonces la maxi sí tendrá un problema serio porque deberá enfrentar dos frentes de batalla. Uno, a los delincuentes corruptos y dos, a los mismos funcionarios que con sus actuaciones leguleyas juegan en favor de la corrupción y la impunidad. Decían los juristas Guillermo Cabanelas y Luis Alcalá Zamora que un leguleyo es aquel abogado que sólo de memoria se sabe las leyes y que sin penetrar en el fondo del derecho enreda los pleitos con la sutileza con que lo hace un charlatán entre los médicos. Y que cuando se trata de un juez que interpreta la ley en forma maliciosa para favorecer al delincuente, la justicia pierde la esencia de castigar al violador de la ley y se convierte en una sábana que tapa de pies a cabeza al transgresor de la ley. Entonces sólo eso no faltaba, que aparte de estar cundido al aparato judicial de jueces incompetentes, de jueces comprometidos con causas ideológicas, ahora también se nutra el abanico judicial con jueces y fiscales leguleyos que en forma mecánica potencian al delincuente amparados en el tecnicismo o en el vacío de una ley. Le tocará difícil a la Maxi sacar del enfangamiento a las instituciones hondureñas. Difícil, señores de la Maxi, pero no imposible. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 1 de julio del 2016. Buenas noches. ¡Gracias!